...metro final. Señoras, señores, 11 minutos del primer tiempo, lo remarco, porque es tiro libre que va a tomarle Andrososa para Danubio, le mantó el centro, empeña de la pierna, zurda, segundo palo, ya que de cabeza la pelota Barrios, le va quedando igualmente para el futbolista Fritzler, la mecha al medio, ya que el guerrero de la mitad de un fruto con los puños, le quedó para Rodríguez, ¡tira la zurda! ¡Gol! 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 ¡Tera Rubio, Leandro Sosa, el lateral izquierdo, que hoy está de carrilero, se vistió de nueve, encontró un rebote del guardameta Lufur, que rechazó la pelota y quedó adelantado. Y Leandro Sosa, con esa zurda endemoniada, le pegó notable de pierna izquierda, para reventar la garganta de Cala y un chalarubiano, para soñar con el ascenso. En 11 minutos y medio del primer tiempo, se abre el marcador de esta nochecita hermosa del Estadio Charrua, Danubio 1, Defensor Sporting 0, el lateral, el zurdo, el peligroso Leandro Sosa, el grito sagrado. Martínez de Reiro, el relator con el más alto nivel. Cuando todos los méritos para ponerse en ventaja, lo hacía Defensor Sporting, cuando Esteban Conde era la figura del equipo danubiano, en estos primeros minutos, llega al tanto de Leandro Sosa, centro desde el sector derecho, de Rafael Haller, despeje hacia afuera, como marcan los manuales del arquero Tufur, pero demasiado solo. Estaba Leandro Sosa, sin ninguna oposición de la defensa violeta, remató por arriba del arquero, que había quedado adelantado, y colocó el primero para el equipo dirigido, por Jorge Fosati, que en este momento saca pasaje de ida, a la primera división del fútbol uruguayo. Y usted lo vive por www.elascenso.com, por nuestra app, y por la 10, 10 AM. Señoras, todo el año. Ya lo dijo Rodrigo Fila, se van a jugar 6 minutos más hasta los 51, en esta parte complementaria, hasta los 96, en tiempo corrido, la pelota le fue a buscar el conjunto darubiano, este niño a Calder, la tenía, lo bajaron, tiro libre, y es para Darubio, que ganó 1 a 0. Si buscas calidad y responsabilidad, Richard Bell, aluminios, fabricación de ventana, el PVC, corteas de enrollar, envíos a todo el país, teléfonos, 099-591-798, y 097-223-429. Revienta la pelota, en el fondo Maturro, y va quedando para el número 10, para Kevin Méndez, la aguanta al 10, ahí está Méndez, la pizó, lo bajaron, tiro libre, tiro libre, y ahora sí, dale, ponete la mochila, anda a buscarlo, dale al defensor, si querés algo, anda a buscarlo, es tiro libre, que va a tomar el guardameta, le va a pegar Matías Dufur, van a ir todos, todos menos el pelado volante, Matías Dufur, demás van todos a buscar el golpe de cabeza, le va a pegar Dufur, en la línea divisoria, de la mitad de la cancha, se van a venir variantes, el remate largo para el Viruta, verá, Conde, Conde, Conde se queda con la pelota, y una de las últimas, para el equipo defensor, estos equipos quieren llegar a primera, por eso van a restaurant y parrillar, la amarañada, en la clásica esquina de Requena y Rivera, envío sin cargo por el 2, 409, 25, 17, la amarañada, una parrillada de primera división, quien viene Rodri, dígame por favor, si vienen Carlos Romagna y Juan Manuel Oliver, Andalubio, la pelota la va tomando, Gunch, el pelado, 10, 16, de forma arriesgada, enganchó contra Silvera, jugó la pelota para Dufur, y está contra el sector derecho, para el exiliberfugio, la tiene el cachimba, Martín Correa, larga la pelota, la peinó Mayo, le queda para el Viruta, verá, van sacando la pelota, y termina quedando contra el sector derecho, la va tomando, otra vez el cachimba Correa, juega la pelota para el Rocha, y este para Gunch, se metiera en el área, porque es complicado, le tiene Gunch, la pelota va la para Mayo, fue buscando por arriba, ganó Sergio Rodriguez, le termina quedando para Leandro Sosa, le revienta el hombre, que reventó la garganta, vencedor a Nubiano con el tanto, gana la Nubia 1 a 0, estamos jugando 48 minutos, vamos hasta el 51, Inglas, más de 15 años, dedicados a la carpintería, aluminio y vidriería, y ofrece techos, corredizos, mamparas para el hogar, comercio y industria, apóstoles 3585, presupuestos y consultas, por el 091 432 111, cambios, cambios, cambios en Danubio, se vienen variantes en el equipo, que dirige técnicamente el flaco, Jorge Fusati, informa Cortiluz, porque Cortiluz, se protege su inversión, ingresan con el número 2, Carlos Romagna, y con la 19, Juan Manuel Oliveira, se retiran con la 17, Rafael Haller, y con el número 25, Matías Fritzler, si buscas calidad y responsabilidad, de Richard Villalubiños, fabricación de ventanas, al PVC, cortillas de enrollar, envíos a todo el país, teléfonos, 099 591 798, y 097 223 429, bueno, lo que pedía el chiqui Mauricio Benítez, la experiencia de Juan Manuel Oliveira, pero le van a dar dos minutos solamente, dos minutos para Oliveira, realmente me sorprende, el lateral de defensor, ya se regaló del fútbol, va a buscar la pelota, ahora el conjunto, Danubiano, la tiene el futbolista, Winston Fernández, sector izquierdo para la Silvera, lo quiere el tanto, lo quiere asegurar, terminó perdiendo la pelota, y ahora la tiene Gunch, que es el que entró este pelado en la mitad de la cancha, va tomando la pelota Gunch, y la juega contra el sector derecho, para el futbolista Kevin Méndez, Méndez para Facundo Mayo, está como un puntero contra el sector derecho, terminó perdiendo la pelota con Javier Méndez, metió el cuerpo, le robó Sosa, y ahora va jugando en corto, la pelota para J.M. 19, ahí está Juan Manuel Oliveira, juega la pelota para Sosa, sector izquierdo, se viene Danubio, ya la pirotecnia se hace sentir, Danubio se hace siempre de primera división, van 49 minutos con 50, queda un minuto con 10 segundos, le recupera Danubio, me va quedando la pelota para Silvera, que se va a jugar el mano a mano, Zapo de Maturro, metió el cuerpo notable, muy bien que Chimba correga, recupera la pelota defensor, que va en busca de la hazaña, está muy complicado para el tuerto, el gallito, su único chorizo, hamburgueses y panchos, el clásico de perna, y 8 de octubre, ahora también en ver acierto, casi Camino Carrasco, señoras, señores, la pelota la tiene Kevin Méndez, yo de las últimas para Defensor, de las últimas ilusiones, le va quedando la pelota para el Nacho González, la tiene Ignacio María, Miguel la superiñe en Cháquia y ahí, la tiene González, para Juan Manuel Oliveira, la marca del botija Duarte, falta, falta, sacó el foul del campeonato, señoras, señores, ese tiro libre, quedan 30 segundos, Danubio va a ascender a primera división, Parrilla, el alemán los espera, el segundo día, entre Canelones y Maldonado, delivery por el 0, 94, 501, 767, lo mejor en Parrilla, lo encontrás en el alemán, Winston Fernández, con la pelota contra el carril izquierdo, va a hacer el tiro libre, finalmente Leandro Sosa, lo puede jugar en corto, el capitán Sergio Rodríguez, pero prefiere no hacerlo, ya estamos en 51, a pronto el oído, porque va a sentir el gritario, de la gente lanubiana, se va en el partido, va a ascender Danubio, terminó, 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 señoras y señores, Danubio es de primera división, el equipo dirigido técnicamente por el flaco, por Jorge Fossati, consiguió el ascenso a primera división, este equipo, que el año pasado, tuvo el sabor amargo, ese trago, y dulce, del descenso a la segunda división profesional, este equipo, cuatro veces campeón uruguayo, ahora también, consigue su cuarto ascenso a primera división, con el 47, con el 60, con el 70, y ahora en el 2021, esta vez, ascendiendo sin ser campeón, la primera vez que le pasa el equipo colombiano, pero en un partido realmente importante, con una vitalidad larga, del equipo de Jorge Fossati, que agarró este equipo, luego de la salida de Leonardo Ramos, que planteó su característica, línea del 13, y mira, si no dio el resultado, hoy Danubio es de primera división, el equipo presidido por Arturo del Campo, y hoy, Jorge Fossati, marca un nuevo capítulo en la historia, como un nuevo técnico, que asciende al equipo de Luliano, como lo hizo Hugo Mañulo, por allá, por el 47, como lo hizo Alejandro Morales, en el 60, como lo hizo en el 70, Rodolfo Zamora, el excelente 21, firme por debajo, ponga el nombre, de Jorge Fossati, porque es el nuevo técnico, que asciende, al equipo de Danubio, el franqueado, es de primera división, se puso como objetivo, estar en el círculo de privilegio, y acompañará, al vio en el próximo año, la gente salta, grita y alienta, los allegados, los futbolistas saltan, en la mitad de la cancha, se saludaron, de forma cordial, con los violetas, y ya salta, grita y alienta, ¿sabes por qué? porque Danubio, porque el franqueado, el equipo del filaco, Jorge Fossati, ascendió a primera división, y usted lo vive, como no puede ser de otra manera, por Rumbo al Ascenso, hace 16 años, contándole justamente, los asentos a primera división, los asentos a la B, por eso, Rumbo al Ascenso está presente, y Danubio, es de primera división, le ganó a defensor, con gol, de Leandro Sosa, y es ascendido, al círculo de privilegio, por cuarta vez, en su historia, a través de, www.elascenso.com, y en nuestra app, y también, de la 1010 AM, la radio 10 en deportes, este fue el relato, con el más alto nivel, el relato de Martín Guerreiro, y ahora, escuchamos los comentarios, finales de Mauricio Benítez, un año fútbol, le alcanzó, al Danubio Fútbol Club, para volver, a la primera divisional, del fútbol uruguayo, un año, complicadísimo, para, un conjunto, que vivió una situación histórica, que era volver a jugar, en la segunda división profesional, de nuestro país, y que había comenzado, este año, con un torneo, apertura, verdaderamente flojo, y ante la llegada, del flaco, Jorge Fosati, el equipo cambió, volvió, a las raíces, encontró, la identidad, y generó, una gran campaña, en la segunda rueda, para, poder conseguir, el objetivo, en la noche de hoy, una noche histórica, una noche, que seguramente, quedará marcada, en la retina, de muchísimos hinchas, del Danubio, Fútbol Club, no sólo, por lo que significa, volver a primera, no sólo, con, el deber cumplido, de haber conseguido, el objetivo, de devolver, a Danubio, al lugar, a donde pertenece, sino, con el plus, con la cuota, aparte, de haberlo hecho, frente, a su rival, de todas las horas, al clásico, hacerlo frente, al defensor, Sporting Club, con, esta victoria, un tanto, contra cero, que terminó, consiguiendo, el equipo, franjeado, que es de primera, y que tuvo, a Leandro Sosa, como la figura, el autor del tanto, que le permitió, al equipo, de la curva, de Maroñas, estar hoy, festejando, allí, dentro del campo, de juego, aquí, en el corazón, del Parque Rivera, con toda su gente, de fondo, con la parcialidad, que pudo, lamentablemente, en el día de hoy, venir, seguramente, muchos más, estén festejando, por allá, por la curva de Maroñas, y en muchos rincones más, de nuestro país, porque, Danubio, es un grande, seguramente, no al nivel, evidentemente, de Nacional, ni Peñarol, pero son dos equipos, tanto Danubio, como Defensor Sporting, que han hecho, riquísima, la historia del fútbol uruguayo, y se merecía, este final, merecía, este desenlace, el conjunto de la curva, festeja, el equipo dirigido, por el flaco, Jorge Fosati, que en la noche de hoy, en el capítulo, número 22, del torneo de la B, en la última fecha, de la segunda división, sella el pasaje, nuevamente, al círculo, de privilegios, seguramente, la idea principal, era no sufrir, hasta este momento, seguramente, la idea, de poder salir campeón, y por qué no, con alguna fecha de antelación, porque todos, dimos como amplio favorito, al conjunto de Danubio, y también, a Defensor Sporting, hubiese sido lo ideal, para el equipo de la curva, pero pocos, se van a acordar, del campeón, de la B, o poco, se va a acordar, el hincha de Danubio, si consiguió, más o menos puntos, porque el objetivo, trazado, en definitiva, se terminó, de sellar, en la noche de hoy, capítulo aparte, para los futbolistas, de Defensor Sporting, seguramente, los dirigentes, Samantha Rodríguez, que conoce, a estos chiquilines, desde las formativas, deberán, levantar la cabeza, y seguir con el pecho inflado, por lo que hicieron hoy, dentro del campo de juego, y por lo que vienen haciendo, desde las situaciones, particulares, que le ha tocado vivir, al equipo, Violeta, sobre todo, en el último, mes, y estos chiquilines, plantaron cara, estos chiquilines, saltaron a la cancha, muchos debutando, en la primera división, del equipo, Violeta, y se hicieron cargo, de este plantel principal, cuando los referentes, por ahí, y tal vez, con justa razón, decidieron interponer, cuestiones personales, sobre lo institucional, y evidentemente, el club, tuvo que tomar una decisión, estos chiquilines, se calzaron, la pilcha de titulares, se calzaron, la ropa del primer equipo, y pusieron la cara, por Defensor Sporting, si el precio, es, lucharla en algunos partidos, más en los playoff, y si lamentablemente, el precio termina siendo, quedarse, un año más, en la segunda división, profesional, no va a ser caro, para el conjunto, de Defensor Sporting, porque de esta situación, comenzó a resurgir, esa institución, que todos conocemos, pionera, en cuanto a la formación, de futbolistas, en cuanto a plantarlos, justamente, en lo que es la primera división, y en definitiva, más allá, de que se dio, por una circunstancia, poco agradable, terminaron hoy, jugando, en el plantel principal, del conjunto, de Defensor Sporting, merecidísimo triunfo, de Danubio, en los 90 minutos, y merecido ascenso, para, un equipo, que fue, de lo mejor que tuvo, esta segunda rueda, tal vez, no siempre brillando, dentro del campo de juego, pero sí, marcando, una identidad clara, de lo que pretendía, el entrenador, y los jugadores, se adaptaron, no sólo al sistema, no sólo a la forma, sino también, a lo que significaba, emocionalmente, anímicamente, y psicológicamente, jugar, este segundo tramo, del año fútbol, en el conjunto, de Danubio, porque evidentemente, la mochila, que tenían, tanto Danubio, como Defensor Sporting, era muchísimo, más pesada, que sus rivales, hoy, logró quitársela, el equipo, de la curva de Maroñas, y por eso, en este momento, festeja, todo el plantel, junto a los allegados, y también la gente, que pudo acercarse aquí, al charrúa, en un día histórico, para el conjunto franjeado, que como decíamos, al comienzo, solamente, un año fútbol, le bastó, en la segunda división profesional, para volver a un sitial de privilegio, pausa cortita, y ya seguimos, con el análisis, de lo que pasó, esta noche,